Hola a todos, yo soy Frank. ¿Quieres llenar esos ratitos libres? ¿Quieres pasártelo súper bien y quieres entretenerte al máximo cuando tengas un ratito para ti? Pues con todo eso que te traigo por ahí detrás vas a flipar, así que ya sabes, si quieres saberlo todo no te pierdas este vídeo. ¡Comenzamos! ¡Hey! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Como bien muchos sabéis, si me seguís por Instagram, aparte de ver series o ver películas, pues también me encanta dibujar. Y eso de ponerme un ratito a colorear, eso de crear, eso de mezclar colorines, a mí es que me vuelve loco. Seguramente, pues a ti también te encanta colorear, te encanta dibujar, no sabes qué material utilizar y sobre todo lo más importante, no te quieres gastar un pastón. Pero eso es lo mejor de este vídeo, que te voy a enseñar unos materiales y unos libros súper buenos que están tiradísimos de precio. Vamos a comenzar con los materiales de dibujo porque mira todo lo que me han mandado mis amigos de Giotto. Vamos a ir viéndolos de uno en uno. Lo primero que vamos a ver es este pedazo de maletín que trae nada más y nada menos que 90 colores. Los rotuladores concretamente son 50 lápices Steel Novo y 40 rotuladores Turbo Color. Como puedes ver, vienen en un pack doble que tú lo sacas y tienes por un ladito los rotuladores y por otro lado los colores. Vamos a verlos de cerca. Aquí tenemos los 50 lápices Giotto Steel Novo, con una mina de calidad superior, de 3,3 milímetros de diámetro. Es súper dura. Y mira qué cantidad de colores, qué variedad. Los tienes todos, mira qué variedad de verdes, de rojos, de naranjas, de amarillos, de azules y bueno, que te trae hasta un sacapuntas. Y los rotuladores son igual de increíbles porque también te traen una variedad grandísima. Con su punta súper resistente bloqueada de 2,8 milímetros. Ideales para colorear. Yo con estos lápices de colores he hecho unos dibujos súper chulos, pero quiero que veas lo bien que se mezclan. Porque es que mira, coges este color y coges el otro y es que se funden a la perfección con solo unos ligeros toques que no hace falta que aprietes. Y te digo que eso no todos los colores y lápices escolares lo consiguen. Vamos a pasar con otro pack que complementa el pack este anterior. Porque son estos tonos piel. Los lápices son exactamente iguales a los otros. Pero con la variedad de que estos son los Steel Novo Skin Tones. También tienen una mina de 3,3 milímetros, son súper resistentes, se mezclan a la perfección y puedes conseguir con todos sus tonos, con sus 12 colores, cualquier tonalidad de piel. Y ya te digo que conseguir toda esta variedad de colores piel, tú pregúntaselo a cualquiera que sepa de dibujo, eso es para volverse loco. Vamos a seguir. Porque lo siguiente que te traigo es esta pasada de estuche de acuarelas. Tenemos 36 pastillas de acuarela Giotto de colores luminosos, intensos y cubrientes. Cada una de ellas tiene un diámetro de 30 milímetros, o sea, 3 centímetros. El diseño de esta fórmula está mejorada. Y este estuche no me digas que no es de lo más funcional y práctico. Además, la nueva forma de la pastilla evita la dispersión de agua. Estos colores son ricos en pigmentos. Y lo más importante, que cuando tú pintas con ellos, cuando se sequen, no pierden esa vivacidad. Y además, mira, que te trae pinceles. Uno un poquitín más grande y uno un poquitín más chico. Para que te inicies tú en el mundo de la acuarela. Vamos con lo siguiente. Porque mira, es esto. Este estuche metálico que dirás, Fran, más lápices de colores. No, porque estos son especiales. Y es que son acuarelables. Ahora te lo explico todo. Vamos a verlo por dentro a ver cómo es. ¿Y qué colores trae? Tenemos 36 pedazos de colores con una mina de 3,3 milímetros. Y tiene la peculiaridad de que estos lápices se convierten en acuarelas si le das agua. Son súper fáciles de afilar, son súper fáciles de utilizar y te voy a enseñar cómo se usan. Porque mira, lo único que tienes que hacer es, tú pintas en tu dibujito, pues pintas así. Y luego con un pincel mojadito en agua le das por encima y lo arrastras y mira la magia. Porque se convierten en acuarelas. Y son una pasada. Tú imagínate la cantidad de diseños que puedes hacer con ellos. A mí se me ocurre sobre todo para dibujar mandalas y cosas así. Son un complemento genial. Y los estarás diciendo, Fran, ya tenemos los materiales. Ya tenemos nuestros rotuladores, nuestros lápices, nuestras acuarelas. ¿Dónde vamos a utilizarlos? Pues nuestros amigos de Magazine y Salani y HTHéroes nos lo han puesto muy fácil porque mira qué cantidad de libros me han mandado para que te enseñe. Y son una pasada porque es que tienes de todos los tipos. Vamos a ir viéndolos despacito. Los primeros que vamos a ver son estos de aquí. De Magazine y Salani de lo que son la edición de Lego. Aquí tenemos el de Harry Potter, juega y colorea. Y mira qué pedazo de dibujos de Lego de nuestros personajes favoritos de Harry Potter tenemos. Y no solo eso, sino que cada uno de los dibujos, aparte de colorearlo, tiene actividades. Puedes dibujar, puedes colorear y puedes divertirte al mismo tiempo. También de Harry Potter tenemos Regreso a Hogwarts. Que este no es para colorear, sino que es más como de actividades. Sin embargo, el que sí es para colorear es la versión de juego y colorea de Jurassic World. Si te apasionan los dinosaurios y quieres echarle un vistacito, pues aquí tienes un montón de los nuevos personajes, los nuevos dinosaurios que aparecen en las nuevas películas de Jurassic World. Y son verdaderamente chulísimos. El siguiente es la versión de juego y colorea de Lego. Concretamente el de Batman. Donde tendrás al superhéroe enmascarado y a la cantidad de villanos en su formato Lego. Tienes al Joker, a Harley Quinn, a Mysterio. Y bueno, no viene solo, porque también vienen con sus amigos Superman, Flash, Aquaman y todos los otros. Pero dirás, Frank, yo no tengo ganas de colorear personajes de Lego, yo quiero algo así más cookie. Pues espérate, porque mira, te traigo esta cosita de aquí. El primero que te he comentado se llama Vete a la Pi. Y es para colorear y relajarte, porque mira, aparte de personajes super cookies que te vas a pasar bomba coloreándolos, tiene ahí algunas palabras un poquitín, pues bueno, que igual pues no las dices, pero las coloreas. Y oye, pues te quedas tan pancho. El siguiente tenemos el de Kawaii para colorear. Y es que mira, qué conejitos, qué cosas, qué cupcakes, qué todo más cookie. Pero como te he dicho, si lo tuyo son los gatitos y los unicornios, aquí tenemos gaticornios. Que esto ya es pastel pastel. Porque todos son gatos, todos son unicornios, también se cuelan por ahí algunas llamas, algunos cerdos. Que también te digo una cosa, que estos son láminas que si uno de los dibujos se te queda super chulo, esto lo recortas, lo enmarcas y lo pones ahí en tu buen salón. Y que tiembla el Tizen, que en tu salón van a estar tus mejores obras de arte. Y si solo te gustan los unicornios, pues dale, unicornios pa' ti. Y el último libro que te traigo para colorear es alucinante. Porque es el que me han mandado mis amigos de HT Héroes. Y es el arte pop de Disney. Tiene unas láminas increíbles con una multitud de personajes de Disney. Porque tenemos a Dumbo, la Sirenita, también tenemos a Bambi, personajes de Pocahontas, Pinocho. Pero todos con un toque pop. Y que como puedes ver, están todos en blanquito para que tú los colorees. Otro es que te digo lo mismo. Tú dime a mí que si coloreas super bien este Aledín y este Jasmine con estos pedazos de colores, no está para que lo cuelgues en cualquier sitio. Yo igual que tú hasta lo firmaba, que igual de aquí a unos años, pues oye, vale su dinero. El verano nos acecha con esas tardes larguísimas de calor que no sabes dónde ir. Que lo mejor es quedarte en casa fresquito y pasando el rato con estos colorines y estos libros tan chulos para colorear. Yo no sé tú, pero yo mis planes van a ser esos. Y tranquilo, que todos los links a todo esto te los voy a dejar por aquí abajo para que le eches un ojito. Y si de verdad pruebas a algunos, escríbeme a mi cuenta de Instagram, que también te voy a dejar por ahí abajo. Y me mandas, por favor, los dibujos que hagas, porque es que se te van a quedar alucinantes. Pero chulos, 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 que te lo digo yo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado hasta aquí, hasta mi canal, hasta nuestro canal, hasta tu canal, es porque el destino lo ha querido así. Así que ya que estás, pues oye, no te cuesta nada regalarme un buen like. Que no se te vaya a olvidar suscribirte y sobre todo activame la campanita para estar enterado de todo, todo lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.